Hola amigos, tengo buenas noticias para ustedes. En marzo 4 de este año entra en efecto una ley muy especial. Se llama la ley del perdón de haber entrado al país ilegal o haber estado en los Estados Unidos. Ilegal. Mi nombre es Mercedes Cano, soy una abogada de inmigración y llevo defendiendo a inmigrantes hace 14 años. Este perdón muy especial está basado en una ley que ya ha sido aprobada. Básicamente inmigración está mandando estas cartas a mis clientes con esta invitación que dice así. Este aviso aplica a usted si está actualmente en los Estados Unidos, está o ha estado ilegalmente presente y planea solicitar una visa de inmigrante en una embajada consulado de Estados Unidos en el extranjero. Creemos que son más o menos tres pasos. El primer paso es una visa familiar que su familiar, esposo, papá, hijo, tendrá que hacer por usted. Una vez que esa visa familiar sea aprobada, nos movemos al perdón. El perdón es un documento que habrá que someter al servicio de inmigración complejo. Tendrá que ser bien trabajado, muy detallado, en el cual podremos probar basado en testimonio por escrito de psicólogos, los maestros de sus hijos, quizás los doctores de su familia. Tendremos que tener en consideración todo lo que se trata de usted y su familia para poder probar de que si a usted no le aprueban ese perdón, su familia básicamente colapsa. Creemos que es posible hacerlo, necesitamos tiempo para trabajar en eso, necesitamos evaluar su caso muy particularmente. Una vez que ese perdón es aprobado, es aprobado aquí en los Estados Unidos, entonces usted lo único que tiene que hacer es una cita en el consulado de su país, donde usted llegará ya con su permiso, su perdón aprobado, básicamente hace los exámenes médicos allá, se presenta al consulado y allá le darán su visa de residente. Tenemos que evaluarlo, es importante que nos llame. Llámenos al 718-505-8506 o contáctenos a través de la página de internet www.mercedescano.com Esperamos escuchar de ustedes. Gracias.